sean bienvenidos a esta nueva emisión del santo rosario en vivo a través de la ciento uno punto siete FM y no veinticinco punto siete FM de la zona norte radio natividad los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gozosos con mucha fe y con mucha devoción hoy lunes dedicado a implorar por el alivio de las almas del purgatorio y dedicado también al espíritu santo antes de iniciar el santo rosario recordamos que en los controles se encuentra el señor Abraham Pereira quien estará recibiendo tu llamada para participar de este santo rosario a través del cero dos siete seis tres cuatro tres dieciséis sesenta y dos y los mensajes a través del cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta donde puedes enviar todas tus intenciones este santísimo rosario del día de hoy que es ofrecido por las benditas almas del purgatorio especialmente también lo vamos a ofrecer por todas las necesidades por todas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros en nuestros hogares también queremos poner en este rosario presentarle a al señor la peregrinación al santo cristo de la grita cada uno de los peregrinos que se dirigen a a a la grita por las diferentes rutas aquí en el estado táchira entonces vamos también a encomendarlos a ellos y le recordamos el número de teléfono cero dos siete seis tres cuatro tres dieciséis sesenta y dos antes de comenzar este santo rosario vamos a a disponer nuestro corazón y nuestra mente para participar de este santo rosario pensemos en cada uno de los misterios que vamos a contemplar el día de hoy vamos a utilizar nuestra imaginación y pensar en cada uno de esos momentos en que el señor obró en la historia para regalarnos la salvación ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén acto de contrición jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que cometí hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén y en un momento de fe vamos a profesar en lo que creemos y vamos a recitar el creo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de maría la virgen padeció en tiempo de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió en los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén y en este momento vamos a hacer el ofrecimiento del santo rosario cada uno de nosotros pues en su corazón tiene su intención particular en esta parte del rosario por aquí vamos a rezar y encomendar a maría santísima la reina universal la medianera de todas las gracias de todo lo creado para que ella se la ofrezca a su hijo santísimo en reverencia y gloria de la sagrada pasión y muerte que padeció por nuestro pecado dirige señor todos nuestros pasos palabras pensamientos y obras y tú virgen santísima alcánzanos de tu divino hijo el que recemos con devoción este santísimo rosario el cual te lo ofrecemos por la exaltación de la santa fe católica por nuestras necesidades espirituales y temporales y por el bien sufragido de las benditas almas del purgatorio que sean de tu mayor agrado y de nuestra mayor obligación también te queremos pedir por todas las madres por todas esas personas que van a ser intervenidas que están esperando de una operación por los que se están recuperando por los presos por los que están allá en la cárcel cumpliendo con alguna penitencia también te queremos pedir señor por todas las madres que están a punto de dar a luz para que tenga un buen una buena situación en su parto el primer misterio que vamos a contemplar hoy de los misterios gozosos es la encarnación del hijo de dios el ángel entrando le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se turbó por esta palabra y se preguntaba qué significaría aquel saludo el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia delante de dios vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre jesús la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros pedimos como fruto de este misterio vivir el proyecto de dios para nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos señora ave maría purísima sin pecado original concebida o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia amén sagrado corazón de jesús en vos confío dulce corazón de maría sé la salvación del alma mía san jose ruega por nosotros segundo misterio gozoso contemplamos la visita de maría santísima a su prima santa isabel en aquellos días se levantó maría y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de judá entró en casa de zacarías y saludó a isabel y sucedió que en cuanto yo isabel el saludo de maría saltó de gozo el niño en su seno y isabel quedó llena del espíritu santo y exclamando con gran voz dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno pedimos como fruto de este misterio dejar la comodidad para ir a servir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve gloria al padre y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos señora ave maría purísima sin pecado original concebida o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevo al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia amén sagrado corazón de jesús en vos confío dulce corazón de maría se la salvación del alma mío san jose ruega por nosotros y vamos a meditar el tercer misterio gozoso tenemos alguien en línea buenas tardes buenas tardes buenas tardes con quien tengo el gusto con quien tengo el gusto aló aló sí buenas tardes buenas tardes para participar del santo rosario ajá con quien nos llama desde donde desde donde nos está llamando de ribera del torbe vamos a meditar el tercer misterio gozoso que es donde contemplamos el nacimiento del hijo de dios en belén en un pesebre aquí vamos a pedir como fruto de este misterio imitar la humildad y pobreza de jesucristo tiene alguna intención especial bueno por todos los niños por todos los niños del mundo por todos los niños de suerte por todos los niños de suerte por todas nuestras necesidades por todos los niños de suerte por todos los niños de suerte amén dios te salve santa maría madre de dios madre de dios y bendito y bendito es y bendito es y bendito es santa maría madre de dios y bendito es 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 contigo y bendito es gloria santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de dios en la vida y en la muerte ampáranos señora ave maría purísima sin pecado original concebida oh jesús mío adóname tus pecados líbranos del fuego del infierno llevo al cielo a todas las personas especialmente las más necesitadas de su divina misericordia amén sagrado corazón de jesús en vos confío se la salvación del alma mía salgo ruega por nosotros bueno muchísimas gracias por llamar y participar del santo rosario y vamos a continuar meditando el cuarto misterio gozoso en el cuarto misterio gozoso contemplamos la presentación del niño jesús en el templo cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de moisés llevaron a jesús a jerusalén para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado al señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que se dice en la ley del señor vamos a pedir como fruto en este misterio ofrecernos en cuerpo y alma a dios hay alguien en línea buenas tardes con quien tengo el gusto con gladi sambrano desde donde nos llama de aquí de palo gordo sector zapatoca y cuáles son tus intenciones para el día de hoy mis intenciones son bueno las intenciones del papa de todos los sacerdotes por radio natividad que nos trae esa voz importante siempre y cada día por mis hijos mis hijas mi hija yorka yasmín benítez sambrano que está en recuperación y ya está muy bien por todas mis nietos mis nietas mi nieta de tres años que cantó ayer en la iglesia agarró el micrófono y cantó a la virgen maría y por todos ustedes pues que dios me los bendiga amén por todos los enfermos y los difuntos de la familia y bueno que más te puedo pedir señor bueno vamos a empezar con el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo amén bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo amén bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. ¿Me acompaña para el quinto misterio? ¿Cómo no? En el quinto misterio vamos a contemplar al niño Jesús perdido y hallado en el templo. Cuando Jesús cumplió 12 años, fueron todos allá como era costumbre en esa fiesta. Pasados aquellos días volviendo a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de su respuesta. Vamos a pedir en este misterio el fruto de conocer mejor nuestra fe católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente socorre a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Y vamos a saludar a la Santísima Virgen con las tres Avemarías, pero antes vamos a poner en oración a María Ángel Contreras, Neymar Zambrano y María Laura Zambrano desde Michelena, que el viernes recibieron el título de bachiller. Esta intención la hace Jefferson Morales desde el sector Pasaje Colombia, 23 de enero, y para pedir por la protección de hijos, yernos y amigos que van cruzando al Darien, alguien que manda esa petición. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, haznos mansos, humildes y castos. De pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después del parto, haznos mansos, humildes y castos. De pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a saludar con una salve a la Santísima Virgen, dándole gracias por este mes que está culminando el mes de julio, y pedirle su intervención en el mes de agosto para que nos llene de muchas bendiciones. Dios te salve. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos dos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y saludamos a la Santísima Virgen con las letanías. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ruega por nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Ayuda de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina Asunta al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco y por el JMJ que se está llevando a cabo allá en Lisboa, en Portugal, para que dé muchos frutos ese encuentro, ese hermoso encuentro de jóvenes allá con el Papa. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos por las benditas almas del purgatorio, por todas aquellas que están en pena y que necesitan llegar al descanso eterno delante de los ojos de Dios para que el Señor les conceda el descanso eterno. Dale Señor el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. La salma de todos nuestros familiares, amigos, bienhechores y conocidos difuntos, especialmente las más necesitadas y aquellas por las que nadie se acuerda de rezar. Por la misericordia de Dios descanse en paz. Amén. Amén. Y vamos a hacer la oración por las vocaciones sacerdotales. Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. 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 Oh Virgen Santísima de la Consolación. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el tiempo, en la eternidad, en la enfermedad, en la vida, en la muerte. En el tiempo, en la eternidad, Santísima Virgen María, Madre y Abogada Nuestra. No permitas que te ofendamos en este día. Y para esto, danos tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias por llamar y participar y acompañarme en este santo rasario. Virgen Santísima de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti. Así, consérvanos fieles a nuestra santa religión y danos muchos y santos sacerdotes para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros. Así sea. Damos gracias a Dios por su inmenso amor por este mes que estamos culminando y vamos a iniciar este mes de agosto con muchas fiestas aquí en lo que es la región del Estado Táchira. Ahora, tendremos la fiesta del Santo Cristo de la Grita y posteriormente la fiesta de Nuestra Santísima Madre de Consolación en Tariva. Preparémonos para estos hermosos encuentros. El próximo domingo, fiesta solemne de la transfiguración del Señor. Entonces, dispongamos nuestros corazones, nuestra vida, nuestro tiempo para participar de estas solemnidades. Los invitamos a continuar en sintonía de Radio Natividad, la 101.7 FM 95.7 FM Zona Norte. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, Abraham Pereira y quien les acompañó en este momento del Rosario, Zulima Pinto. Feliz tarde para todos y feliz inicio de mes. Dios los bendiga.